Tiene la palabra el diputado Luis Alfonso Petri. Gracias, señor presidente. Yo celebro que en el día de hoy nos hayamos podido poner de acuerdo en dos leyes importantes como la ley de teletrabajo y la ley de economía del conocimiento y que ahora estemos haciendo lo propio con este proyecto de plasma donde hay más de nueve proyectos de distintos bloques desde el 7 de mayo cuando se presentó el primer proyecto de Josefina Mendoza. Entre ellos, uno de mi autoría junto a Claudia Najul, Alfredo Cornejo y más de diez legisladores de mi interbloque y que de ser exitoso este dictamen que se va a aprobar hoy va a permitir el tratamiento con plasma de personas recuperadas de COVID-19 para que esté a disposición de todos los argentinos infectados en cualquier lugar del país. Pero necesariamente, señor presidente, hay un debate que está ausente y que ha estado ausente por más de diez días en este Congreso, cien días, y es la extensión y la prolongación de la cuarentena. Su duración. Se discute en todos lados, en cada rincón del país. Se discute en los medios de comunicación, en las reuniones familiares los que estamos habilitados en nuestras provincias. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es por qué no se discute en el ámbito natural para hacer lo que es el Congreso de la Nación. Tengamos en cuenta que la cuarentena supone la restricción de derechos fundamentales como es el de entrar, permanecer, transitar dentro del territorio argentino, el derecho a trabajar, el de enseñar y aprender. Todos estos derechos, señor presidente, de alguna manera se han visto comprometidos, restringidos y conculcados por la cuarentena. Yo podía entender allá por el mes de marzo, cuando el presidente dictaba dos decretos de necesidad y urgencia, el primero, el doce de marzo, y posteriormente el veinte de marzo, disponiendo la ampliación de la emergencia sanitaria y el aislamiento social y obligatorio. Porque el Congreso, claro está, no estaba en pleno funcionamiento y la pandemia se nos venía encima. Pero ya han pasado cien días, señor presidente, y nada justifica que no se debata este tema en el Congreso de la Nación. Y que sea el propio Congreso de la Nación el que establezca las restricciones a estos derechos por razones de salud y que debata respecto del rumbo sanitario y económico de la pandemia. Probablemente vamos a coincidir en algunas cosas, como este proyecto y otros proyectos que se han aprobado durante todo este tiempo. Y seguramente tendremos, desde la oposición, una mirada más crítica, particularmente respecto a la subestimación inicial de la pandemia. Recordemos las declaraciones del Ministro de Salud diciendo que era prácticamente imposible que el coronavirus llegara a la República Argentina. Y esa subestimación inicial, señor presidente, tuvo consecuencias. En primer lugar, que no se preparara el sistema de salud, que no se generara la infraestructura necesaria, que no se establecieran los controles en el ingreso al país, que no se testeara con número suficiente. Y así fue como durante más de un mes estuvimos testeando a 200 personas por día en el Instituto Malbrán porque no alcanzaban los test y tampoco existían otros centros para la realización de los mismos. Que no se incorporaran trazadores para seguir la ruta epidemiológica. Y esa imprevisión y esa falta de planificación inicial se tapó con una cuarentena temprana. Y hoy, a 100 días, el AMBA vuelve a fase 1 para organizarnos, como dijo la Ministra de Salud. Pero ¿para qué fueron estos 100 días de cuarentena si no fue para organizar el sistema de salud y evitar su colapso? Por eso, seguramente, en muchas cosas no estaremos de acuerdo, señor presidente. Pero debe ser el Congreso de la Nación el que tome las decisiones. El peor de los caminos que podemos elegir es el de instalar la teoría del miedo para clausurar el debate y las críticas. No es cuarentena o muerte como si fuese el único camino o salida posible al aislamiento, como lo han demostrado otros países. Discutir el rumbo económico y la salida de la cuarentena no se puede transformar en infames traidores a la patria o confundidos. El tiempo, diputado, vaya redondeando. Estoy terminando, señor presidente. No podemos naturalizar el estado de excepción. Tenemos que dar ese debate, como también tenemos que estar presentes en las respuestas económicas y en los desafíos que plantea la pandemia con las IFE, con los ATP, con las distintas medidas paliativas para garantizar que llegue a todos, para garantizar que no se pierda el empleo y que se respeten y sostengan nuestras empresas. Para aprobar el presupuesto, que es una tarea indelegable del Congreso de la Nación. Para que los fondos a las provincias se distribuyan equitativamente, teniendo en cuenta que se han desplomado las recaudaciones provinciales y dependen del auxilio nacional para que no puede ser arbitrario y discrecional. En definitiva, señor presidente, yo coincido con ese lema que usted lanzó desde la Cámara de Diputados respecto a que la pandemia le ganamos entre todos. Pero le vamos a ganar entre todos con el Congreso adentro. Le vamos a ganar entre todos con las instituciones funcionando plenamente. Le vamos a ganar entre todos respetando el único contrato social que une a los argentinos, que es la Constitución Nacional. Sin trampas, sin atajos, con barbijos, pero sin mordazas a los que piensan distinto al Gobierno Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.